Un total de 248 desaparecidos, 115 muertos y 71 cuerpos identificados es el saldo actualizado tras la ruptura de un dique de residuos de la mina Corrego 12 y Jao, propiedad de la empresa Vale, en el estado brasileño de Minas Gerais, hecho que sucedió el pasado 25 de enero, informó este viernes Flavio Godino, teniente coronel de la defensa civil de la entidad. Televisiones locales divulgaron el viernes videos captados por algunas cámaras de seguridad en la zona que muestran el momento exacto en que la represa colapsó y el tsunami de lodo se deslizó a toda velocidad, arrasando tanto vegetación como las instalaciones de la mina en cuestión. Las imágenes sirvieron para analizar el trayecto de residuos y determinar áreas de búsqueda. En el inicio del derrame, la avalancha alcanzó una velocidad de 70 a 80 km por hora. La mayoría de los muertos y desaparecidos trabajaban en la mina de Vale y muchos de almorzaban en el comedor de la empresa. Estable en próximos días o aumente de forma gradual debido a la dificultad de acceso a cuerpos. POS.